¿Y acá cuántas cosas vemos nosotros? ¿En qué es lo que creemos? Ahí vamos encontrando la variedad de cosas que tenemos que educar al pueblo que nos rodea. Para eso yo diría para los católicos, esto más bien para los católicos, que la palabra de Dios, cada uno de nosotros laicos, tenemos que ser un portavoz, ayudar, un portavoz, ser un mensajero también de la iglesia, toda la iglesia misma, y el laico tiene que ir dando, ir evangelizando. Y para esto yo le diría que entrar en esta Semana Santa es volver a recordar, ver los principios nuestros. Yo diría así, dejar el presente y cambiar el presente por el futuro ofrecido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el presente? ¿Qué entendemos por el presente? ¿Cuántas cosas pasan en el día, en lo cotidiano del día? Vemos robos, asaltos, vemos la fuerza del demonio realmente, en todas estas cosas. Y nosotros nos apretamos a preguntar esto y nos entra la incertidumbre, nos entra la angustia, nos entra la ansiedad, todas estas cosas. Decimos que creemos, pero cuando viene un laico y te cuenta los milagros, no le creemos tampoco ni al laico, y bueno, ni a Jesucristo a veces le creemos.